Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más, estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia ni dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Sin ti, no podré vivir jamás, ni pensar que nunca más, estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar, si lo que me hace llorar, está lejos de aquí? Sin ti, no hay clemencia ni dolor, la esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti, es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar.